A pesar de todos los ecosistemas que se conocen, en nuestro mundo todavía existen territorios poco explorados. Uno de ellos es el que incluye a las profundidades acuáticas. En esas zonas abisales es posible encontrar animales que podrían erizarte el cabello. En este video te mostraré las criaturas de aguas profundas más terribles que nunca has visto antes, para que te quedes sin habla al ver lo tenebroso que puede llegar a ser el fondo marino. Si hablamos de animales terribles de las profundidades, no podemos dejar al rape común fuera de la conversación. Es posible encontrarlo en el Océano Atlántico Norte, el Mar Mediterráneo y el Mar Negro. Generalmente, su hábitat está por debajo de los mil metros de profundidad. Debido a esa razón, es necesario usar un submarino para poder verlo en primera persona. Hasta el momento, no se han encontrado ejemplares de esta especie que superen el metro de longitud. Eso no es todo, pues todos los rapes comunes que se avistaron hasta ahora tienen un peso de aproximadamente 50 kilogramos. Por otro lado, una investigación más detallada reveló que aquel pez puede vivir hasta los 24 años sin problemas. Una cosa que sigue llamando la atención de los biólogos marinos son las largas espinas que sobresalen del cuerpo de este animal. Las mismas son venenosas y se encargan de defender al rape común de varios depredadores de las profundidades. Por supuesto, su naturaleza y conformación lo vuelven una criatura carnívora. Los expertos creen que las espinas de su cuerpo también tienen la función de envenenar a las presas que captura. Casi siempre se alimenta de otras clases de peces, aunque también caza caracoles marinos y pulpos pequeños. Los pulpos conforman una de las familias más grandes y diversas dentro de los cuerpos de agua salada. Esto es así, ya que la misma contiene cientos de especies diferentes. Una de las más llamativas de todas es la que incluye al pulpo bioluminiscente. Este animal vive en el océano Atlántico Norte a una profundidad de casi 4.000 metros. Su tamaño es algo pequeño, puesto que solo mide 10 centímetros. Las cosas no finalizan allí, pues suele ser de un color rojizo. Además, sus tentáculos están unidos por una membrana de piel que se infla cuando empieza a nadar. Por otro lado, el pulpo bioluminiscente es dueño de una característica que lo coloca entre las criaturas más terribles de las zonas abisales. El hecho es que dicho animal puede producir su propia luz. Esta sale de sus ventosas y le sirve como carnada para atrapar a sus presas. Lo que puedes ver ahora mismo en tu pantalla es un extraño pez apodado cabeza gorda. Este animal no se parece en nada a cualquier otra cosa que hayas visto antes. Para empezar, tiene una longitud de 70 centímetros. Eso no es todo, pues su cabeza es amplia y se encuentra algo aplanada. Por otro lado, la mayor parte de su cuerpo está cubierta de pequeñas protuberancias parecidas a espinas. Hasta el momento, los científicos no han podido averiguar la utilidad real de las mismas. Por si te lo preguntas, el pez cabeza gorda habita por debajo de los 3.000 metros de profundidad. Debido a eso, tiene que alimentarse casi exclusivamente de cangrejos y moluscos. Como dato curioso, el comportamiento de caza de esta criatura es muy parecido al de los tiburones. Esto es así ya que utiliza movimientos sigilosos para poder acercarse al ser que será su presa. Te presento ahora al cerdo de mar. Este animal puede ser encontrado en diversos cuerpos de agua salada del mundo y vive a cientos de metros de profundidad. Una de las cosas que más llama la atención de esa criatura es su inusual aspecto. El mismo muestra un cuerpo alargado y unas patas delgadas en forma de tubo. Por lo general, el cerdo de mar suele contar con una pigmentación rosada, aunque hay algunos ejemplares que son completamente transparentes. En cuanto a su alimentación, podemos ver que aquellas criaturas se alimentan de plankton presente en las profundidades acuáticas. Si bien la apariencia de los cerdos de mar puede asustar a más de uno, debes saber que no son para nada agresivos. Por otra parte, esta especie se encuentra actualmente en peligro de extinción y la razón es provocada por un mecanismo llamado pesca de arrastre. En las aguas saladas de todas partes del mundo es posible encontrar diferentes especies de tiburones. Todas ellas se caracterizan por ser muy temibles. No obstante, hay una que se encuentra en un nivel totalmente diferente si la comparamos con las demás. La misma es conocida como tiburón duende. Este extraño pez suele vivir en las aguas profundas de los mares correspondientes a Japón. Su tamaño suele situarse entre los 3 y los 6 metros. Eso no es todo, ya que puede alcanzar un pesaje de hasta 700 kilos. Sin embargo, su característica más impresionante es su cabeza. Esta cuenta con una nariz demasiado extensa. Además, su mandíbula tiene la capacidad de estirarse hasta adelante al momento de atrapar a una víctima. Como ya te imaginarás, el tiburón duende cuenta con un apetito voraz, por lo que puede engullir todo lo que esté en su trayecto. Es momento de que vayamos a las frías profundidades de los océanos polares. Ese ecosistema es el hábitat de un animal conocido como gusano narigudo. Generalmente, esta criatura subacuática crece hasta alcanzar los 2 metros de largo. A pesar de esto, su contextura puede llegar a ser increíblemente delgada en algunos casos. Tal vez lo más aterrador de estos gusanos es que se alimentan de absolutamente todo, y eso incluye cadáveres y excrementos de animales. Más allá de esto último, aquellas criaturas prefieren cazar su comida. Otra cosa llamativa del gusano narigudo es que no posee un sistema respiratorio interno. Para poder obtener el oxígeno que necesita, se vale de las células de su piel. Como dato curioso, en la actualidad no existen depredadores conocidos de esta especie. Una teoría formulada recientemente indica que esto es así debido a que los gusanos narigudos viven a más de 4.000 metros de profundidad. En las profundidades abisales de los océanos, es posible encontrarse con los gusanos zombie. Estos extraños invertebrados entran en acción cuando una ballena muere. En ese momento, el cuerpo sin vida del cetáceo es invadido por dichas criaturas. Una vez que lo alcanzan, se abre camino hasta llegar a los huesos. Al llegar allí, los gusanos zombie empiezan a liberar una gran cantidad de bacterias simbióticas. Dichos microorganismos se encargan de transformar los huesos de la ballena muerta en nutrientes que pueden ser absorbidos por los ya nombrados invertebrados. Aunque este proceso se realiza generalmente en cetáceos, se han visto algunos ejemplares de gusanos zombie en cadáveres de otros animales. Por otro lado, los biólogos marinos creen firmemente que estos animales pueden hacer lo mismo en seres que todavía continúan con vida. Si nos vamos a las profundidades del océano Índico, podremos toparnos con el temible pez piedra. Actualmente, es considerado el animal acuático más venenoso del mundo. Un solo roce con las espinas de este animal llenaría tu cuerpo de toxinas mortales. Eso no es todo, puesto que también sufrirías un ataque cardíaco fatal en muy pocos minutos. Por supuesto, el pez piedra utiliza su poderoso veneno para cazar a sus presas, las cuales suelen ser cangrejos y peces pequeños, algo que hace a esta criatura aún más peligrosa, es su aspecto exterior. El mismo se asemeja mucho a las rocas que existen en el fondo oceánico. Esto último le permite tener un camuflaje casi perfecto, el cual le sirve para cazar y para pasar desapercibido ante otros depredadores de las profundidades. En la actualidad, no hay forma de contrarrestar el veneno producido por este terrible pez. Como ya debes saber, las zonas abisales de los mares y océanos están repletos de criaturas aterradoras. Entre ellas, hay una que parece sacada de una película de terror. De lo que te estoy hablando, es del pez víbora. Por lo general, ese animal vive en los sectores más oscuros y recónditos de los cuerpos de agua salada, aunque mide apenas 30 centímetros. Posee un aspecto que le pondría los pelos de punta a cualquiera. Y eso no es todo, ya que es dueño de un comportamiento increíblemente agresivo. Teniendo en cuenta esto último, podemos deducir que el pez víbora es un implacable depredador. Algunos estudios hechos en los últimos años revelaron la brutal forma que esa criatura utiliza para cazar a sus víctimas. En la misma, el pez víbora nada a altas velocidades y empala la presa en cuestión con sus afilados dientes. Sin embargo, no creas que este es su único método de cacería. En ciertas ocasiones, aquel ser viviente usa el apéndice luminoso que sobresale de su organismo para atraer a sus potenciales víctimas. De todas las criaturas de aguas profundas que hemos visto el día de hoy, ¿cuál te pareció más terrible? Déjame saberlo en los comentarios de abajo.